Perdóname que te lo diga a ti, pero es que la verdad no sé qué hacer. No sé qué preguntarle. Está bien que me lo hayas dicho a mí. Tranquila, Lola. Es que todo esto fue un error. No, 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 no. Un bebé nunca es un error, es una bendición. Es una bendición si estás con una pareja formal. ¿Pero tú tienes una pareja formal o...? ¿O eso fue de un encuentro casual? No te voy a juzgar, pero me gustaría que te sinceres conmigo, chiquita. Tú eres de Juan, mi exnovio. Ok. Mi maestro en creación física. ¿Seguras de él? No estuve con nadie más. Perdóname estas preguntas, mi amor. ¿Tú estás enamorada de él? No. De hecho, no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¿Por qué? En el funeral de mi mamá me buscó. Y después me dijo que había cambiado, que no iba a ser más celoso y que no iba a volver a pasar. ¿Qué? ¿No iba a volver a pasar qué, chiquita? Es que Juan tiene un problema. Él es agresivo. ¿Te pega, nena? Me maltrataba. Pero por eso no lo quería volver a ver nunca más en mi vida. Pero apareció y... Y lo volví a hacer con él y no me cuidé y soy una tonta por no hacerlo. No, 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 no. Es un hombre mayor. Te está contagiando, te está manipulando. No tienes la culpa. No te sientas mal, mi amor. No, no, no. Es que no sé qué tiene. Que siempre cree en sus promesas. Si mi papá se entera, lo voy a decepcionar. ¿Sabes qué pasó, Lola? Que yo creo que tu papá sí se tiene que enterar de eso. No, no, no. Por favor, no le digas nada a mi papá. No quiero que nadie lo sepa, Raquel. No quiero tener al bebé. ¿Estás segura? ¿Segura, Lola, de interrumpir el embarazo? ¿En esta ciudad es legal? Yo sé que es legal. Pero es una decisión muy importante, Lola. Por favor, vamos a pensarlo mejor. Es que no tengo nada que pensar porque no lo quiero. Estoy muy joven y no quiero un hijo de Juan. No lo quiero. Por favor, Raquel, ayúdenme. Tranquila, tranquila. Ayúdenme a eso, señor. Porque no lo quiero. Yo te voy a ayudar. Tranquila. ¿Me prometes que vas a guardar este secreto? ¿Que no se lo vas a decir a mi papá que va a quedar entre tú y yo que no? Yo... Raquel. Es un rato. Buenas noticias. ¿Sí? Vamos a dar de alta a mí. ¿De verdad? Ahora es su responsabilidad que regrese a tomar su tratamiento psicológico. Por supuesto. Digo, la más interesada en que mi hija está bien y que no se lastime, pues soy yo, doctor. Bueno, voy a firmar el alta para que puedan retirarse. Gracias. ¿Me acompañas conmigo? Yo te ayudo. Tranquila. Hola, Pasi, Pasi. Hola. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ustedes? Hola. ¿Qué guapa te ves? ¡Qué barbaridad! ¿Qué guapa te ves? ¿Qué guapa te ves? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Hombre, pásenle, pásenle. ¡Dámela, por favor! ¡Dámelo! Por favor, doctor. Ok, dame un mal. Damián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, pero al contrario, gracias por venir. Eh, con cuidado. Con cuidado, mira, con cuidado. ¿Cómo estás? Hola. Sí, tranquilo. Yo que no iba a chulear, a decir, mira nada más, y yo al que el papá, pero ahora no le digo nada. Bueno, pues hácelo. Bienvenidos, por favor. Están en su casa. Gracias. Mira que es tranquilito estar. ¿Puedo dejar hasta acá? En mis brazos. Sí. Mira qué cosita. Es guaso. Cuando un bebé está así de tranquilito es porque hay otro bebé cerca. Ay, ojalá, Jovita. ¿Dónde dejaste la prueba? En la cocina. Bueno, al ratito voy. Trae algo de beber, por favor, para todos. ¿Vamos arriba? ¿Vamos arriba? No, 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 no. Es un rato. Bueno, ¿vienes? Nos alcanzan un rato. Vamos, vamos, vamos. Ya. ¿Qué quieres hablar con mi hermana? Me muero de ganas. Pues va, vamos. Hola. ¿Qué anda? Hola, mía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos. ¿Vamos? Ya sé. Sí. Cosita hermosa. Eh, Damián, gracias. Gracias por sumarte al proyecto. Mira, tu opinión es muy importante para mí y tú tienes una gran visión comercial. Además, si tú le ves futuro a esto, estoy seguro que lo va a tener. No tienes nada que agradecer. Dile, hola, tío Damián. ¿Cómo estás? A ver, estamos a cinco minutitos de la cena y este bebé lo sabe. Ay, perdóname, por favor, que te dejé a Benjamín todo el tiempo. No, pero a mí no me mueres. Ay, está muy encantado estar con él. Mira, mira, ven. Ven a ver los detallitos que les tenemos. Mira. Bueno, en realidad son solamente para el bebé. Ay, no, Raquel, pero es que de verdad que no. A mí me parece que Raquel se está postulando para ser la posible madrina de Benjamín. Bueno, en realidad los dos nos estamos postulando para ser padre. Orgánico, algodón, juro. Mira nada más que belleza, ¿eh? Y estos dos, ay, a mí me encantaron. Mira, 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 mira. Perdón. Lo voy a tener que decir porque eres increíble, mi vida. No. ¿Qué pasó? No vayas a contar esa nena. Resulta que aquí el señor, así macho, grande, como lo ven, se marean las lanchas. No, es que a mí me gusta navegar en el barrio. Y en las lanchas, como no navegar. Y en las lanchas, como estaban chiquitas, pues uno se marean las lanchas. Ay, ¿cómo crees? Fíjate los protectores, papá. La última vez se puso blanco cuando nos puso la lanchas. Déjate, ¿no te acuerdas que lo tuvimos que hacer? ¿Te diste cuenta que Raquel y la mamá quieren ser padrines de la familia? No sabía ni qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Decídelo tú. No, sí, decídelo. Decídelo tú. Está bien. Pero bueno, ¿ustedes lo vieron? ¿Les tocó? No, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿qué? Lo de la lancha. No, ustedes estuvieron solamente en el yate. Ahí sí, no se marea. Cuando se sube a una lancha, se marea. ¿Tu favorito? Quiero hacer un brindis sano, ¿eh? Con el postre, ¿por qué no? No, mamá. A ver, perdónenme, ¿qué? Quiero hacer un brindis con Raquel, integrante de la familia, Benjamín, para que sea un niño muy feliz. Salud. Salud. Cuchara. Gracias. Salud. Anden, brinden, brinden. A ver, ahora el papá, que habla el papá. Brinda, brinda, salud. Salud. Di algo. Yo. Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Nicolás, Benjamín, Lola, pues ya tienen otra familia. Gracias, Mía. Gracias, Fede. Gracias, Raquel. Gracias. Salud. La mía. Salud. 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 Ahora la mamá. Que habla la mamá. Mamá, ya ves. Yo pienso igual que Santiago, ¿verdad? No, no seas agua. Di algo más. Bueno, entonces yo sí quiero brindar. Ven, ven. A ustedes. Bravo. Con el postre. Con el postre. Con el postre. Yo quiero brindar por Benjamín. Y porque gracias a ustedes conocí lo que es la amistad y el amor. Bravo, mi vida, hermoso. Todos con sus cucharas en alto. Salud. Salud. Ay, Raquel. Ah, dale, di salud. 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 Salud.